Nos vamos al móvil en vivo en este momento desde Olavarría. Allí están Patricia Bullrich, precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, y Néstor Grindetti, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la misma lista de Patricia Bullrich. Allí están en Olavarría de recorrida, entiendo que por la séptima sección electoral. Hola, Patricia, Néstor, bienvenidos a Canal 10 de Junín. Daniela los saluda. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Patricia, ¿están de recorrida por la séptima sección electoral o han ido a Olavarría por algo en especial? No, estamos acá en Olavarría, luego nos vamos a Tandil y luego nos vamos a Mar del Plata. Estamos recorriendo cada uno de los lugares, de los pueblos, de las ciudades, de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con la ciudadanía, en diálogo con los vecinos de cada lugar y llevando adelante las banderas de nuestro cambio profundo, verdadero, que queremos llevar a la provincia y a todo el país. Bien, ¿y cuál es este cambio profundo, Patricia? Bueno, es un cambio que nos saque de esta situación de desidia, de descapitalización, de pérdida de todos los bienes públicos que la Argentina tenía, educación, salud, salud, jubilaciones y nos permita retomar un camino de progreso, de crecimiento que se tiene que hacer estabilizando el país, terminando con la inflación y para eso hay que tomar medidas muy concretas y muy fuertes como tener solidez fiscal, dejar de emitir, tener un banco central independiente, temas fundamentales para la economía, en educación cumplir realmente los 190 días de clase y la calidad educativa que necesitamos tanto para ver cómo aprenden los chicos y los jóvenes, como también para que los docentes estén capacitados y formados para enseñar y cortar este ciclo de paros, de problemas que tan mal le han hecho a la educación argentina. Y por supuesto, seguridad y narcotráfico que son los temas importantísimos. Hoy en la Provincia de Buenos Aires, a pesar de la inflación que hay, el principal problema que tiene la ciudadanía es la inseguridad. Bien, Patricia, ¿y cómo están transitando estos últimos días? Porque ya queda nada, dos semanas hasta el 13 de agosto. Bueno, llevando adelante nuestro compromiso con la ciudadanía, como te dije, con un cambio que tiene que tener coraje, valentía, decisión, porque ya vemos que la Argentina no se cambia porque sí, porque hay muchos factores que intentan impedirlo, que quieren meter miedo, quieren meter miedo diciendo que nuestro gobierno va a estar totalmente secuestrado por aquellos que se quieren quedar en el poder. Y nosotros estamos totalmente decididos a que ese cambio se haga. Vamos a tomar todas las decisiones que hagan falta para que la Argentina salga adelante y no nos vamos a amedrentar. ¿Qué piensan hacer con el tema de los planes sociales? Bueno, vamos a trabajar para que de manera inmediata se conviertan en un seguro de desempleo, para que no sean incompatibles con el empleo, cosa que hoy sí pasa, y con capacitación laboral más cerca del lugar donde vive cada uno, lograr que los más jóvenes en seis meses, luego seguirán otros seis meses, pero en cuatro años nosotros queremos que el plan social deje de existir, habrá algunos grupos de madres con muchos hijos que seguirán teniendo una ayuda directa, pero el resto de quienes hoy tienen menos de 40 años, que es prácticamente todos los que tienen planes sociales, pensamos que la salida real es el trabajo. Bien, bueno, estás al tanto seguramente. en los últimos días Horacio Rodríguez Larreta tuvo el apoyo de María Eugenia Vidal y de Facundo Manes. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinás acerca de esto? ¿Te afecta? Tranquila, son dos votos nada más. ¿Dos votos más para él? Sí, nada más. Nosotros consideramos a cada ciudadano de la misma manera. Bien, ¿vos pensabas que se iba a generar esta ruptura en la alianza? Porque en principio la idea de ustedes... ¿Qué ruptura? Esto de ir en boleta dividida, ¿no? Porque la idea de ustedes en principio era una boleta única. No es una ruptura, es un aspaso. Es una forma democrática de decidir quiénes van a ser los que van a conducir el destino del país. No es una ruptura, es una decisión. Nosotros decidimos presentarle a la ciudadanía un plan. Creíamos que era muy importante que la gente tomase conciencia de la importancia de un cambio profundo, que tenga coraje para hacer los cambios que hay que hacer. Aprendimos de aquellas cosas que no resultaron en el gobierno anterior, nuestro gobierno anterior, y hoy estamos totalmente dispuestos a hacer un cambio que sea rápido, concreto, que tome todas las decisiones que tiene que tomar en el campo económico, en el campo de la seguridad, en el campo de la educación, de la salud, de las jubilaciones. Así que es una decisión de qué liderazgo cree la gente que va a conducir este destino que necesita el país. Y yo creo que va a elegir a nuestra fuerza, que es la fuerza del cambio. Bien, Patricia, muchísimas gracias. Y sos tan amable de pasarle el micrófono a Néstor, que le quiero hacer una pregunta. Gracias. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Daniela. ¿Cómo va? Bien. Bueno, el otro día lo tuve acá sentado conmigo a Miguel Fernández, tu co-equiper. Fernández, efectos. Contame, yo te quiero preguntar en relación a que falta muy poco ya para estas PASO, para el 13 de agosto, ¿cómo ves hoy la provincia de Buenos Aires y cómo analizás la gestión de Kicillof? Bueno, buen día. La gestión de Kicillof es una gestión ausente, una no gestión en todo caso. Es un gobierno que se alejó muchísimo de la gente, que no está prestando atención a cuáles son las necesidades del bonaerense en ningún área. La verdad que cuando uno se pone a pensar y quiere tratar de rescatar un área donde el gobierno hizo algo para la gente, no hay nada, no hay absolutamente nada. Es un gobierno ausente. Ni siquiera podemos decir hizo cosas mal. No, no hizo, que eso es peor, porque comprometió la campaña y después no cumplió absolutamente nada. Así que hoy el bonaerense está preocupado por la inseguridad, por la situación económica y fundamentalmente por la educación. Así que para todo eso nosotros tenemos una oferta, un plan de gobierno, lo estamos charlando, estamos recorriendo palmo a palmo la provincia para yo ver ese mensaje. Y en este momento de cara al 13 de agosto que se dirime la interna, donde se dirime un estilo de liderazgo que hace al fondo de la cuestión, porque es el estilo de liderazgo que lleva a Patricia, es el que nos va a permitir hacer los cambios que estamos comprometiendo con la gente. Bien, la última, Néstor. Yo recién le preguntaba a Patricia si ustedes creían que se iba a generar este quiebre debido a que van en dos boletas distintas, ustedes y la otra de Horacio Rodríguez Larreta y Santilli. Por ejemplo, Patricia me dio a entender que no hubo ningún quiebre. Pero yo te quiero preguntar a vos qué opinás si después del 13 de agosto cuando ganen una de las dos listas juntos va a seguir unido como hasta ahora. Sí, sí, no me cabe ninguna duda en ese sentido. Como te decía, acá lo que se dirime es un estilo de liderazgo. Nosotros creemos que con convicción, con coraje, con muchas ganas y sobre todo con muchas ideas se puede cambiar la Argentina. Creemos que no es momento de proponer negociaciones para acuerdos electorales que no conducen a nada al momento de gobernar. Nosotros queremos ir adelante, queremos ir con el cambio en serio y es ahí donde se produce esa diferencia. Pero después el que gana va a gobernar y el que pierde va a acompañar. De eso no me cabe absolutamente ninguna duda. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por este contacto. Hasta luego. Adiós señora, gracias. Gracias.